Estamos comunicados porque hablábamos también de lo que pasa en la política argentina. Siempre me parece interesante, como siempre, planteamos analizar de la mano de aquellos que conocen un poco más la política en profundidad. Y estamos para eso conectados con Pablo Romá, analista político, por supuesto. Pablo, ¿cómo te va, Raúl Vázquez, de este lado? ¿Cómo andás? ¿Pablo? Creo que... A ver. ¿Pablo Romá, estás ahí? No. No. No se lo escucha. No se lo escucha. Bueno, ahora... Vamos a tratar de... ¿Pablo? ¿Pablo Romá? No. Bueno, veremos si podemos contactarlo nuevamente ahora en unos segundos. De paso aprovecho para mandarle, si usted me permite, hoy es un lunes especial, hoy es un lunes especial, qué sé yo, un enorme saludo a Carlos Vaz, una persona que también estuvo ayer con nosotros, a quien le mando un abrazo fraternal. Y sirvió este huequito para darle un saludo al amigo Vaz. Sí. Pero también continuamos entonces intentando entender la política, la compleja política argentina de la mano de Pablo Romá. Pablo, ¿estás ahí ahora? ¿Cómo estás? Sí, ahora te escucho perfecto. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por estar de nuestro lado. Vos sabés que para nosotros es un placer tenerte para analizar un poquito esto. Yo decía esta mañana... ¿Quién sabe esto? Sos vos, ¿no? Pero me parece que en principio la noticia política desde ya tiene que ver con las elecciones que se han sucedido en Panamá. En Panamá, mirá como vos. Ay, Dios mío, estaba pensando en otra cosa. En Santa Fe, con Pujaro. Sí, reíte, tengo un lunes muy complejo. En Panamá. Muy lunes. Tengo un lunes muy complejo. Yo te voy a ser sincero y te voy a decir una cosa, mirá. Está muy bien. Ayer participé de un retiro, así que gracias que tengo la cabeza sobre mis hombros. Está muy bien. Gracias que tengo la cabeza sobre mis hombros. Y vi una nota en Panamá en el monitor y me soltó Panamá. Te pido mil, mil disculpas. No, ningún problema, ningún problema. Pero bueno, queda como anécdota. Digamos a Pablo Román mañana así. ¿Sabés que me llamó un tarado de la radio y me empezó a hablar de Panamá? No, para nada. Para nada. Imagínate que uno está con tantas cosas y... Tremendo. Este país es tan complejo que uno trata de analizar. Y el domingo en un retiro y hoy analizando el país, bueno, la cabeza te dice, flaco, ¿en qué quedamos? ¿En La Paz o en otro lado? Está muy bien. Decía que las elecciones en la querida provincia de Santa Fe han dejado, me parece, mis señales. Hablaba en principio, me parece a mí que la foto entre Patricia y Horacio es una de esas señales donde la idea es renovar, si se quiere, la imagen de disputa, la imagen de método, no sé si de ideología, que sucedieron a partir de las PASO, ¿no? Donde había grita dentro de la grita y ayer empezaron, si se quieren, no sé si a maquillar o a modificar esa imagen. Esa es una de las cosas que ha dejado más allá de las cuestiones políticas nacionales en Santa Fe. Sí, yo creo que sí, comparto, me parece que el triunfo, aparte es un triunfo muy importante, con una diferencia muy grande y eso, digo, fortalece un poco el espacio y para completar ese fortalecimiento era necesario una imagen de unidad, porque imagínate que ese resultado en un contexto de interna tan duro, y bueno, puede de alguna manera perderse, perder su potencial, ¿no? Entonces creo que sí, que era muy importante para juntos mostrar esa foto común, porque también no queda claro qué pasa con los votantes de Horacio Rodríguez Larreta en términos de la elección nacional, y también se está jugando eso. Es muy cierto, todavía creo, que no sé si estamos en condiciones de analizarlo más profundamente o no, porque de aquí a octubre, en la Argentina por lo menos, son 100 años, pero es muy cierto lo que decís, que todavía no se sabe qué va a pasar con los votos de Larreta, más allá que ha sido una pobre elección de Larreta, alrededor del 10% es poco, pero hoy un 10% es oro en polvo, ¿no? ¿Vos qué imaginas respecto a eso? Porque, bueno, está esta situación en la que Milley ha ganado de manera particular, si se quiere, pero sus candidatos, en Santa Fe también pasó, en Elviro Godoyra no llegó al 7%, parece que Milley, si no está Milley, no funciona, ¿no? Sí, no, obviamente Milley es, como alguna vez dijimos, es un fenómeno en singular, es Milley para Milley por Milley, digamos, ¿no? Todo lo demás no tienen, salvo Marra en Ciudad de Buenos Aires, después todo lo demás, y eso, bueno, se vio mucho para ese contraste en las pasos nacionales respecto a lo que habían sido las elecciones anticipadas en las provincias, con una diferencia muy, muy grande, llamativa, digamos, yo creo que, bueno, que habrá que ver si en esta elección logra sostener eso, pero respecto a lo de los votantes de la red, yo creo que hay un problema que es qué lugar va a ocupar Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Si Patricia Bullrich quiere, digamos, ponerse, ella, en el lugar de Milley, como la que confronta con el gobierno, porque hoy quien confronta con el gobierno es Milley, básicamente, y el gobierno confronta con Milley, o, bueno, quiere confrontar con Milley y ponerse en el lugar de la posición que hoy tiene el gobierno. Yo creo que eso lo veo muy difícil, la posición de Sergio Massa me parece que, más allá de los problemas que tenga la economía, la inflación, la deuda, y bueno, la devaluación, veo un Sergio Massa en modo candidato, más sólido, con un discurso más coherente en términos de la realidad que tiene que enfrentar la Argentina en esta situación de crisis, donde no es solamente prometer el ajuste y que la gente piense que el ajuste va a ser para otro cuando va a ser para ellos, digamos, creo que es más, un planteo más serio en ese sentido que el de Milley y el de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich me parece que primero le delega mucho a Melconian y después mucho eufemismo, mucha, mucha metáfora, pero no queda claro. Mucho eslogan, ¿no? Mucho eslogan. Yo he notado que Patricia juega, si se quiere, a perder el protagonismo y tratar de ganar justamente el protagonismo delegándolo en otros nombres propios, ¿no? Digamos, en definitiva, es Patricia la que habló y la que cerró con Melconian, pero está hecho porque la hemos escuchado más de una vez, quienes estamos día a día en esta cuestión, la hemos escuchado más de una vez hacer un poquito de agua o tropezar un poco cuando habla de economía. En ese sentido, me parece que la idea de perder el protagonismo es parte también de la campaña. Y del mismo modo, y esta es la pregunta, me hablabas de Mase, del oficialismo, es un problema el hecho de ser Ministro de Economía porque más de una vez vos podés plantear, por ejemplo, una solución económica en vista a las elecciones y la primera respuesta que aparece de cualquiera de los sectores opositores al gobierno es, bueno, hacelo ahora. Y bueno, hacelo ahora. Y bueno, ¿por qué no lo hicieron hasta ahora? Bueno, eso parece una chicana chiquita, pero es un problema, ¿o no? Sí, yo creo que, digamos, hay uno primero que para Mase su rol de ministro es fundamental para su candidatura, digamos, ¿no? Imaginate que desde el edad, la gestión económica puede arruinarle su candidatura, digamos, ¿no? Porque alguien toma una medida que no va en relación a la campaña y puede ser mortal, en primer lugar. Y segundo, respecto a esa chicana o esa propuesta o esa crítica de las oposiciones, primero me parece que, bueno, que este gobierno tuvo casi tres años una gestión que con todos los problemas externos, como la pandemia, la guerra, ¿no? Tuvo mucha... Fue muy dubitativo para resolver el problema económico. Creo que el problema de la deuda fue central y también entiendo que Sergio Massa asume hace un año en un contexto de crisis política, económica e institucional muy grande. El riesgo que tenía la Argentina en ese momento era muy alto y creo que, bueno, un poco en estos discursos lo plantea, digamos, ¿no? Las críticas más solapadas, pero críticas que son fundamentalmente para Guzmán, para el eje que sostenía al presidente Alberto Fernández, Culfas, Guzmán, Alberto Fernández, digamos, ¿no? Sí, sí, exacto. Lo que era el albertismo, que bueno, que... Uy, ¿te acordás del albertismo? ¿Te acordás del albertismo? Donde parecía que los gobernadores iban a ser parte y pilar principal de aquello y no ha sucedido, ¿no? Y parecía en alguna época que se iban a confrontar definitivamente con Cristina y, bueno, no ha sucedido. Qué oportunidad histórica, ¿no? Y creo que Sergio Massa viene a resolver ese problema que dejó planteado el albertismo. Por eso también el rol así nulo que hoy tiene el presidente en la campaña, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto de ir avanzando sobre determinadas cosas, la matriz productiva en términos del eje energético, bueno, eso lo está haciendo, lo del gasoducto. Yo creo que es importante la perspectiva de relaciones internacionales, el acuerdo con los BRICS, digamos, ¿no? El potencial acuerdo con los BRICS. Es muy importante para la Argentina. Lo de ganancias, y yo creo que es muy importante para los trabajadores. Bueno, lo está llevando adelante. Me quedé, Pablo, pensando... Te pido unir perdón por la interrupción, porque me quedé pensando en los BRICS, y vos deslizaste por ahí que es muy importante para la Argentina. Algunos han planteado que es básicamente una declaración ideológica. De hecho, Milley lo hemos escuchado diciendo que ellos no hacen... Bueno, algo dijo Milley atrás a 2.000 años, ¿no? Pero digo, sin embargo lo dijo, ¿no? Y algunos lo toman, que ellos no hacen acuerdos con comunistas, y que su principal postura tiene que ver con estar detrás de lo que plantean Estados Unidos e Israel. Y se ha ensuciado un poco esto sobre los BRICS. ¿Cuál es tu opinión? Porque es un bloque importante, pero es un bloque económico. ¿Nos va a repercutir en algo positivo o no? ¿O es básicamente una alianza que en una de esas genera cuestiones, como puede generar otras cuestiones positivas, estar detrás de Estados Unidos? ¿Cómo ves eso? Porque me parece importante cuando lo deslizaste y se ha hablado mucho y no ha quedado nada demasiado claro. Yo creo que es importante. Creo que hay países que tienen mucho peso geopolítico y sobre todo económico. China, India, Brasil. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Creo que fortalecer esa alianza, ese vínculo comercial es muy importante. Ahora, yo creo que lo ideológico me parece que es tribunero. Que lo digo así, no muy académicamente. Me parece que es tribunero. Hoy la Argentina necesita resolver problemas, necesita vender más de lo que compra. afuera, necesita equilibrar su balanza comercial. Y creo que es una posibilidad. Ahora, Estados Unidos no te da muchas posibilidades en términos del alineamiento. Porque el principal commodity que tenés es competidor de Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí, sí. Que tiene que ver con el campo. Exacto. Entonces, vos fijate el problema que tuvo Macri con los limones y Estados Unidos. Y estamos hablando de los limones, digamos, ¿no? No estamos hablando de la soja, el trigo. Entonces, el principal comprador de eso es China para Argentina. ¿Y cómo no vas a fortalecer ese vínculo comercial? Entonces, me parece que hay un problema que... Por eso digo, lo ideológico. Decir, ah, China es comunista. Bueno, me parece que es tribunear para un sector que quiere un alineamiento. Porque el alineamiento con Estados Unidos no es solamente económico, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver también con un control de, digamos... Bueno, sí, el Fondo Monetario Internacional también es Estados Unidos, pero un control más general, me parece. De un alineamiento donde te ponga bajo el ala de un país que no te ofrece demasiadas condiciones de mejora. Ahora, los BRICS me parece que abren esa posibilidad. Es una buena lectura. Vos sabés que en algún punto se ha tenido de política y de ideología algo que en una de esas tiene algunas cuestiones que se han dejado de lado y me pareció interesante. Te hago la última y obviamente te agradezco muchísimo por ayudarnos a entender y por que estés de ese lado. Estaba pensando en Milley. Viste que Milley parecía, si se quiere, parte de este voto vergüenza, ¿no? Y ahora que se impuso en una de esas, visibilizó la posibilidad de votarlo, ¿no? ¿Cómo planteás de aquí, yo sé que es medio no tener la bola de cristal, pero cómo planteás este triunfo de Milley con vistas a las elecciones de octubre? ¿Fue un voto visceral que se va a retrotraer? ¿Fue un voto vergüenza que puede llegar a crecer? ¿Se juega el futuro acá, no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, primero eso, ¿no? ¿Se juega el futuro? ¿Se juega qué país vamos a tener después del 10 de diciembre? En términos electorales, yo creo que es un desafío ver si Milley logra mantener ese volumen electoral que tuvo, sobre todo en las provincias del norte, digamos, en el interior, donde tuvo un volumen muy alto, muy, muy alto, esto que decíamos al principio, y después yo creo que también me parece que la evaluación del electorado es otra hoy, ¿no? Por esto, porque se juega el futuro, y creo que las ideas de Milley han venido a, bueno, a agitar un poco el árbol, a despavilar a algunos, y también a que algunos tomen conciencia de que hay una situación que es muy complicada, muy delicada. El problema que yo veo es que, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre si Milley gana, digamos, no? Si esa lógica del hiper, de la ultra, el ultra individualismo, donde todo, todo... El peligro del populismo de derecha, ¿no? Sí, sí, pero para, quizás para no ponerle una etiqueta, digamos, ¿no? Donde todas relaciones están mediadas solamente por una sola cosa, que es el dinero. Y una sociedad así no funciona. No hay sociedades que funcionen con una única mediación, que es el dinero. Es decir, bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo, privatizamos la calle, y el que quiera pasar por acá, que pague. No funciona. Bueno, lo mismo pasa con... Bueno, necesito cambiar el auto, y bueno, puedo vender... Digo, más allá de lo loco que suene la idea de vender órganos y todo eso, que no forma parte de una discusión muy real. Pero sí entiendo que forma parte de una mirada de sociedad donde la única mediación es el dinero. Y eso sabemos que es falso, porque hay otro conjunto de relaciones. Y los sectores que supuestamente saldrían beneficiados, que son los más poderosos, porque cuando es una relación tan mano a mano, ¿quién termina ganando en cualquier conflicto? Y el que tiene más fuerza, el que logra imponerse. Entonces, eso yo creo que es un problema. Y los sectores dominantes que opinan, y sobre todo económicos, que opinan que van a pagar menos impuestos y que van a pagar menos salarios, están atentando contra también su propia supervivencia, digamos. Y yo creo que eso es un problema. Después habrá que ver qué evaluación hace el electorado, si pesa lo emocional, si pesa lo racional. Bueno, esa discusión es interesante, pero me parece que hoy, en esta elección, lo que se juega también es el futuro de la Argentina. Exactamente, exactamente. Pablo, ha sido muy interesante escucharte, como siempre, y te agradezco muchísimo. Seguramente volveremos a solicitar un contacto con vos para seguir analizando esta Argentina. Dale. Sí, desde ya, y para mí también es un placer charlar. Te agradezco mucho, a pesar de haber empezado hablando de Panamá. Y después hablamos de Panamá. Te llamo, hablemos por privado. Dejemos Panamá para hablar por privado, porque tengo muchas cosas para hablarte de Panamá. Te mando un enorme abrazo, hijo. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.